Juan José, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Mira, durante los días 13 al 19 de agosto, aquí en el municipio de Zitacuero, concretamente en tres tenencias de esta localidad, se va a llevar a cabo la Semana de la Autoconstrucción Sustentable. Se trata de una acción que va dirigida a habitantes de la zona rural para que aprovechen material que pueden tener en sus casas para la construcción de algún espacio. Sergio Jairo González Correa, quien es el titular de la Subdirección del Medio Ambiente, nos cuenta de qué se trata. Está enfocada a utilizar lo que más tenemos en el mundo, que es la tierra. Vamos a utilizar tierra, vamos a utilizar paja, algunos desperdicios de madera, bolsas, para poder lograr construcciones sustentables y amigables con el medio ambiente. Entre ellas tenemos la quincha, que quizá no nos diga mucho el nombre, pero si nos pasamos a tierra caliente sabemos que se construyera con carrizos, se hacían mezclas de lodo con paja y con eso lográbamos muros completamente con un hábitat adecuado. El calor no entra, son completamente válidos para el tema de la construcción, tanto estructuralmente como de clima. Este proyecto está enfocado directamente a las 13 tenencias y a las encargaturas de Cita Cuadro, porque consideramos que ellos tienen los materiales a la mano, no van a comprarlos. Este tipo de proyectos puedes lograr una obra con un costo del 40% de lo que te pudiera costar con otro tipo de materiales. Pero yo creo que van a interesar ser gente del colegio de arquitectos, algunas personas relacionadas con el tema de la construcción, pero no tenemos mucha capacidad en el auditorio. Queremos que se comuniquen con nosotros aquí o se acerquen a medio ambiente, a la oficina del tercer piso, y podemos darles algún espacio a algún representante. Desde el municipio de Cita Cuadro, les informa Magda Alonso. ¡Gracias!